Como ya sabemos el día de ayer se dio a conocer mediante el diario AS y el diario Marca, la confirmación de que Antonio Rüdiger ya es nuevo jugador del Real Madrid, aunque todavía no se ha dado a conocer por parte de Club Blanco, ya que se oficializará todavía a finales de la Champions League el 28 de mayo, donde se jugará la final en París. Bueno, según indican este martes Rüdiger pasó el reconocimiento médico bajo la supervisión del cuerpo médico de Real Madrid, que fue el último requisito para que lo firmado en los contratos entre el club y el jugador entrase en vigor. Así mismo dicho contrato establece que el futbolista jugará hasta junio de 2026, es decir cuatro temporadas. Su cláusula de rescisión será de 450 millones de euros y cobrará alrededor de 7 millones netos por temporada, o sea 6.8 para especificar. Bueno, este fichaje como sabemos sería una magnífica incorporación, ya que el jugador alemán es cierto que viene haciendo una de las mejores temporadas, mayormente las dos últimas en el Chelsea de toda su carrera, porque viene destacando mucho, viene siendo titular con Thomas Tuchel, ganó en la Champions, es cierto y también ya lo vimos contra el Real Madrid en el Bernabéu, marcó un gol, va bien al juego aéreo, tiene buenos pases, o sea adelante a líneas muy bien, ya tiene experiencia, viene de la Premier, o sea es un jugador en la defensiva muy completo, con mucha experiencia y que va a aportar mucho al equipo, porque sabemos que actualmente David Alaba y Eder Militao son los encargados de completar esa saga defensiva, pero ahora con un Rudiger que llegaría, entonces David Alaba podría jugar también de lateral izquierdo, sabemos que él juega en esa posición, que es su posición natural y también puede jugar de interior, de interior más ofensivo, entonces ya vamos a poder hacer más rotaciones con ciertos jugadores y Rudiger podría jugar esa posición de central junto a Eder Militao, y eso viene siendo muy bueno por lo mencionado de Alaba, y también bueno, porque es un, ahorita en la actualidad es un central top, por así decirlo, uno de los mejores para mí, y así mismo, y bueno, el jugador alemán de todas maneras encajaría muy bien en el equipo, también es bueno que por parte del salario haya aceptado, porque se sabe que al principio él quería cobrar 12 millones por temporada, o sea, eso es una cantidad muy alta, ni siquiera el Chelsea, que sabíamos que tiene mucho dinero, quisieron pagarle tal cantidad y por eso no renovó, entonces ya imagínense, ¿no? Entonces Real Madrid tampoco lo iba a hacer, y bueno, lo bueno que ha aceptado que se reduzca su salario, se nota que quería venir al club blanco, porque si no se hubiera fallecido a un club que ha estado, ¿no? Al PSG, al Manchester City, y bueno, hubiera, quizás el PSG hubiera aceptado, ¿no? Entonces, él ha querido por su propia voluntad venir a Real Madrid, y eso es bueno, se nota su buena actitud, esperemos que las lesiones no lo acompañen, por favor, y que pueda triunfar en el Real Madrid, ¿no? Esperemos que también esta Champions la podamos ganar, para que el jugador llegue con más inspiración, y así pueda incorporarse con un mejor rendimiento para la siguiente temporada. Bueno, y las siguientes noticias del día de hoy, ¿no? Ya que Mundo Deportivo informa que Real Madrid está interesado en Moukoko, el delantero de 17 años del Borussia Dortmund, así lo aseguró también el diario Alemán Bild, o sea, vienen de dos grandes fuentes, y este delantero, que recuerdo que debutó en el Borussia con tan solo 16 años, es un gran delantero, o sea, a lo que se refiere a Edad, ¿no? Porque es sorprendente que pueda debutar, o sea, tiene mucha confianza en sí mismo, los técnicos también lo tienen en el equipo, y también ha sobresalido muy bien en las categorías menores del Borussia. Es alemán, y de todas maneras, no está pasando por un gran momento, por lo que veo, pero creo que le falta un poco más de confianza, a mi parecer, pero me parece una opción muy factible, porque es cierto que es muy joven, se lo ha visto mucho talento, como digo, en las categorías menores, todavía le falta un poco más de confianza, como vuelvo a mencionar, y bueno, esperemos que se pueda cumplir este fichaje en caso de que se pueda lograr, ¿no? Porque es cierto que ahorita ya algunos quedan muy decepcionados, ¿no? Porque no se logró el fichaje de Haaland y todo eso, ¿no? O sea, todo el mundo quería el fichaje de Haaland para suplir a Benzema, o sea, para suplir a un 9. Es cierto que llegue Mbappé, pero Mbappé no es un 9, Mbappé es un delantero extremo. Para mí, en mi opinión, el Real Madrid tiene en su cantera a un delantero que pueda suplir a Benzema, sobre todo por el tiempo limitado que va a jugar, ¿no? Porque sabemos que el delantero francés es muy complicado que esté en la banca, porque, o sea, el nivel que muestra ahorita en la actualidad es obvio que no lo vas a poner de suplente y le vas a dar la mayor cantidad de minutos posible, como lo ha hecho Ancelotti, como lo ha hecho todos los entrenadores, ¿no? Y sobre todo desde que se fue Cristiano Karim ha sido el referente del equipo. Entonces, un delantero que pueda cumplir el rol de suplente, suplente, para Benzema creo que sería Miguel Lataza, ¿no? Lataza, el jugador del Castilla, que viene haciendo una buena temporada con el Castilla, ¿no? Marca goles, tiene buena talla y además es madridista, es de la casa, ¿no? Y sale allá gratis, ¿no? O sea, no se pagaría nada por él. Y bueno, para mí esa sería una opción mejor que la del Mokoko, quizás, porque Mokoko es cierto que ha debutado ya en el Borussia, en la primera división, juega ahí, ha marcado ciertos goles, o sea, para mí sí es un gran talento, o sea, puede convertirse en uno de los mejores delanteros seguro, porque con lo que se espera de él es mucho, o sea, por algo lo hicieron debutar a tan corta edad y eso es bueno en cierta parte, ¿no? Porque lo convierte en algo muy destacado, pero de todas maneras el Real Madrid tiene que darse cuenta, ¿no? Que tiene que apostar un poco más por la cantera, ¿no? Tiene que apostar un poco más por jugadores jóvenes que tienen ahí, que tienen delanteros que pueden cumplir ese rol sin dar ninguna mala actitud, sobre todo, porque puede ser que Mokoko llegue, que Real Madrid vaya por él y de todas maneras no destaque, ¿no? Como se espera, o quiera más minutos, o quede decepcionado porque quiera jugar más y todo ese tipo de cosas, ¿no? En vez de que un Lataza, por ejemplo, como vuelvo a mencionar, que es del Castilla, estoy seguro que no daría esas malas actitudes y aceptaría ese rol suplente, ¿no? Sobre todo porque es un jugador de la casa, porque su sueño es triunfar en el Real Madrid Ser importante y al menos quedarse en el club blanco, ¿no? Eso es lo que más sueñan los jugadores de la cantera, ¿no? Quedarse en el club blanco, ser tomados en cuenta, ¿no? Eso es lo que ellos quieren, entonces para mí esto es lo que sería mejor, ¿no? Quedarse con un canterano para cubrir esa posición de Benzema Pero en caso de que se dé el fichaje de Mokoko, espero que sea aceptable y espero que pueda rindir también a un mejor rendimiento de lo que se espera, ¿no? De lo que se espera para su futuro, ya que es un delantero de futuro más que de presente porque todavía no, como digo, todavía no llega ese plus que debería llegar Pero bueno, sería una buena opción para mí porque esto quizás calmaría un poco, ¿no? A los hinchas porque no se pudo fichar a Haaland, a la excepción, ¿no? Entonces esto sería bueno quizás para la moral también de la plantilla o para, bueno, para la moral del equipo, ¿no? Ya que llegaría alguien más, ¿no? A suplir a Benzema y quizás lo pueda hacer muy bien y pueda convertirse en un delantero top en unos años Bueno amigos, eso sería todo, no olviden dejar su enorme like, suscribirse y nos vemos en un próximo video Bye, bye